No, no, slow Chris, yeah, yeah No quiero nada contigo Lo que vi entre tú y yo Se quedará en el olvido A cada cosa le llega su tiempo A lo tuyo, a lo mío, le llegó la hora No supiste de aprovechar mis sentimientos Por eso viviste, quédate sola Y ya no siento na', ya no siento na' Tú te cálgate de acabar Con lo poquito que ya quedaba Búscate otro que me reemplace Esto no tiene forma de arreglarse Otro que a ti te corra a todas las bases Que ya no siento na' Y eso que pensabas Que me tienes loco de remate Pero en el amor no hay forma de que pierde ni empate Si es por tu brillo, mami, pa' eso te elpate Así que puedes salir por donde tú mismo entraste Dime, dime qué es lo que quieres Que tanto llama, dime lo que sucede Si ni tú eres más feliz de lo que conmigo eres Tú se vuelves una homi-ruel Y dale, baby, reacciona Que ya tu carita a mí no me impresiona Ya me di cuenta que tú no eres mi persona Yo prefiero que mantenga tu distancia No porque tenga corona Y ya no siento na', ya no siento na' Tú te cálgate de acabar Con lo poquito que ya quedaba Búscate otro que me reemplace Esto no tiene forma de arreglarse Otro que a ti te corra a todas las bases Que ya no siento na', baby, lo siento Pero hoy por ti ya nada siento Tú mataste todo el sentimiento que me quedaba dentro Así que ya no te quiero, lo lamento Y dime qué pensaste que yo voy a llorar por ti Dime, qué pensaste que por ti me va a morir Te juro que me siento mucho mejor desde que me fui La mejor decisión de mi vida fue dejarte y ya No quiero nada contigo Lo que vi entre tú y yo Se quedará en el olvido A cada cosa le llega su tiempo A lo tuyo y lo mío le llegó la hora No supiste de aprovechar mis sentimientos Por eso, baby, te quedaste sola Y ya no siento na', ya no siento na' Tú te cálgate de acabar Con lo poquito que ya quedaba Búscate otro que me reemplace Esto no tiene forma de arreglarse Otro que a ti te corra a todas las bases Que ya no siento na' Slow Christian, yeah, slow Christian Dímelo, Mary Chau, tuyo, 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 tuyo No dijiste sólo para hablar Que ya no eres No junte a mi empathy La candidatura No junte a mi J moonsücken No junte a mi No junte a mi No junte a mi